Sin sospechar que la cámara de seguridad lo grababa, Carlos Alberto Casas arrastró sigilosamente el cadáver de su esposa Judy hasta su taxi. Lo había envuelto en varias bolsas de basura tras matarla de varias cuchilladas. Y para evitar despertar sospechas de los celadores, el criminal llevaba a su pequeña hija de seis años en el carro. Y tuvo que ver cuando lanzó el cadáver en un caño de aguas turbias. A mí no me va a devolver a mi hermana, a mí no va a devolver a la hija que perdió a mis padres, no va a devolver a la mamá que perdieron mis sobrinos. Yo quisiera levantarme todos los días y decir esto fue un sueño, esto no pasó. Porque es que no hay razón alguna para esa clase de maltrato y mucho menos quitarle la vida a nadie. El propio asesino había denunciado la desaparición de Judy intentando distraer a las autoridades. Incluso hizo estos anuncios donde pedía ayuda para encontrarla y la familia lo repartió por el barrio. Hasta que la policía encontró varias llamadas en las que hablaba de cometer el asesinato si ella lo dejaba. Si me toca darle piso y darle piso y ir y pagarla y poder irme como el que dicen en una cárcel lo hago. Pero si me voy a una cárcel no dejo a nadie, digo. Y eso no es querer porque ni siquiera pensó en su niña, ¿me entiende? No pensó ni siquiera en su hija y es triste la verdad. Entonces la policía siguió el GPS del taxi y descubrió que el auto se había detenido en un paraje desierto. Más exactamente en un caño residual vemos un paquete muy parecido. Nosotros procedemos a hacer la verificación de este paquete y nos damos cuenta que es un cuerpo. El asesino finalmente aceptó que la mató y fue trasladado a la cárcel nacional modelo. Dicen en este conjunto del sur de Bogotá que lo que más les indigna es que durante 15 días el criminal repartió volantes fingiendo que buscaba a su esposa. Ahora tras las rejas este hombre podría enfrentar una condena por más de 45 años. En Bogotá, Colombia, Adriana Villamarín, Primer Impacto.